Las heridas y secuelas que dejó aquel oscuro acontecimiento siguen latentes. Pasaron los años, pero los recuerdos no se van de la memoria. Hay una cara que no se puede ni debe olvidar. Sus 649 soldados argentinos muertos. La sangre que quedó en aquellas soledades merece respeto, admiración y tributo. Quiero agradecer a las autoridades comunales por esta invitación en esta fecha de los argentinos para homenajear a quienes quedaron custodiando nuestras islas. Las tropas argentinas combatieron en las islas y hacían flamear la Enseña Patria. Le decimos a todos estos héroes simplemente gracias. Gracias por combatir nuestras islas. Gracias para que nadie toque nuestra Enseña Patria. Subordinación y valor. ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! ¡Viva! 649 es la cifra oficial de los caídos en Malvinas. Se enancaron sobre la circunstancia de tener que armarse para defender a la patria. La obligación fue bien cumplida. Y nos empezamos a enterar los argentinos del valor, de las miserias, de la entrega, del sacrificio, de los muertos después de Malvinas, de las consecuencias de una política errática para tratar a nuestros héroes. Y finalmente llegamos hoy a los 35 años donde casi diría yo que por unanimidad el pueblo argentino tiene en claro de qué se trató aquella gesta histórica. Hoy tenemos que reivindicar esa guerra por la entrega que significó de nuestros hombres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de los que estuvieron y volvieron, que también son héroes. Por eso el 2 de abril es el día de los caídos y de los veteranos de Malvinas. Lo importante es tener conciencia de qué significa defender a la patria. Porque sigue anidándole el corazón de los argentinos aquel soldado de Malvinas. Debe haber como pocas una causa que compartimos todos, que las Malvinas son, fueron y serán argentinas. Antes que termine hoy, antes que mañana, solo el tiempo de pasar veo que pasa y mi idea de Dios hoy se agiganta. Porque puso quizás sus ángeles sin alas. Allá donde termina el alba están de guardia. Allá donde el sol escarpa por los ríos de hielo, por los montes, las cañadas, donde pudieron ser una esperanza, son para nosotros hoy nuestros héroes. Porque una mañana la patria los llamó y su clarín alcanza para que hoy debamos honrarlos en la estancia. Clarín que tocó entonces a la carga y hoy suena a retreta, a remembranza, por los que están, por los que estaban, por los que volvieron, por los que en nuestra memoria dan una alabanza. Porque querer y honrar a quien nos ama es también acordarnos de ellos que murieron por amor a la patria, por los vivos, por los muertos, por los que no volvieron y por los que hoy estaban. Por ello que somos nosotros, el argentino en armas, recemos hoy una plegaria por todos los que están allí de guardia. Me parece que los chicos principalmente, ¿no? Se deben grabar una imagen, no de quien habla, sino de quien está a mi derecha. Un hombre que estuvo en Malvinas defendiendo la patria. Y a mi izquierda voy a nombrar a un Jorge que no van a poder ver. Acá a mi izquierda está un amigo de la infancia, un amigo que dejó la vida allá, era tripulante del ARA General Belgrano. Jorge Peralta, de mi Santa Rosa Natal, otro héroe, eso que vamos a encontrar ya en algunas páginas de esa historia que se escribe. Esa sangre que se derramó en esos días, esos hombres que quedaron allí en esas tierras representándonos, diciendo, esto es solo argentino, por ahí he escuchado que se los quiere repatriar. Tienen que quedar ahí en el territorio si las familias lo deciden, porque allí también están haciendo soberanía. Allí ellos entregaron su vida para que nosotros podamos seguir hablando de Malvinas como lo hemos hecho siempre. Ese pueblo argentino que es único en el mundo y que tiene el orgullo de poder haber librado una de las guerras contemporáneas más grandes y más dolorosas para un gran enemigo que ha sido siempre un pirato, un corsario. ¡Viva las Malvinas! ¡Viva la patria! ¡Viva nuestros héroes! Muchísimas gracias por estar presente en este día. ¡Viva los héroes! Uno no lo esperaba. Empezaron los bombardeos el día primero de mayo. Pasaron por sorpresa, nos tomaron, vuelve a dar vuelta el avión en la zona que estábamos nosotros, Puerto Hobart, pero tiraban los compañeros con fusil y con ametralladora. Y lo bajaron al avión ese. Y cayó en la bahía y lo tomaron prisioneros. Se asistió el piloto inglés. Teniente Jim Glover se llamaba, de la aviación inglesa. Yo tenía 20 años. Estaba en la sesión mortero y era cargador del grupo mortero 1. Cuando sufrimos el primer ataque, el primer ataque nos dio mayor valentía, coraje. En Malvinas, en Puerto Hobart, junto con mis compañeros. 60 y algo de día, porque fuimos un poco más tarde nosotros. El tiempo de combate, desde el día que llegamos hasta el final, lo que fue todo bombardeo naval y aéreo. Tuvimos caídas, soldados caídos también, muchos heridos, por la parte de los bombardeos navales, más que todo. De día eran los aviones y de noche las fragatas enemigas. Lo que más me impactó es la diferencia en armamento y experiencia, ¿no? Pero acá estamos y seguimos luchando. Pero fueron allí convencidos, igual que todo un pueblo acompañó en esos días a esos jóvenes, a esa familia. Recuerdo así los programas de televisión, ¿no? Cuando se hacían las grandes donaciones para llevar los chocolates, para llevar las alajas, para sumar dinero a esa guerra que era la de todos los argentinos contra la usurpación. Como pasa en otros temas, ¿no? El pueblo fue olvidando en algunos casos. Se fue apagando esa llama que se había despertado, se había iniciado. Y, bueno, creo que es obligación de todo lo que tenemos esta responsabilidad de gobierno, mantenerla viva. Mantenerla viva para que las generaciones futuras sigan con este compromiso de recuperarla físicamente a las Islas Malvinas. No ya por la fuerza, como fue en el 82, pero sí desde la diplomacia, sí desde las gestiones de cada uno de los gobiernos de turno, hasta tanto se logre ver flamear nuevamente a la bandera argentina en esas islas, ¿no? Tiene que ver con defender a la soberanía de la patria. Eso pasó en Malvinas, pero podría haber pasado en Jujuy, en Misiones, en cualquier territorio limítrofe nuestro. Contar con la presencia de los escolares, porque creo que a ellos va dirigido el mensaje de tener la responsabilidad de seguir defendiendo por la vía diplomática un territorio que nos corresponde y un territorio que todos queremos. ¡Oh, curemos, cuyo voy a morir! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.